Ya estamos listos para las semifinales de la Copa América 2024, así que bienvenidos a mi predicción y análisis con el tío vivefoot. Comencemos con Canadá vs Argentina, que se juega este día martes en el MetLife Stadium. Y bueno, será un duelo bastante interesante. Se repite el partido inaugural de la Copa, en donde casualmente ganó Argentina por 2 a 0. Pero eso no significa que vuelva a pasar ello, porque a partir y a raíz de ese partido, Canadá agarró mucha más experiencia. Y seguramente aprendió de los errores, que tiene que meter más la pierna cuando juega con Argentina, o que no puede descuidarse en ningún momento porque un equipo como ellos te liquidan en cualquier situación. Bien, comencemos hablando justamente de la selección canadiense, que se metió por la ventana prácticamente a las semifinales sin ser considerado uno de los equipos favoritos. Y de momento viene sacando a muchas selecciones de Conmebol, como ganándole a Perú, eliminando a Chile y sacando a Venezuela. Pero si lo tomamos por los puntos, Canadá en el partido con Perú necesitó que la selección peruana le expulse en un jugador para recién tener sus mejores aproximaciones. Y jugando con 10 hombres, la selección peruana lo metió en su cancha. Con Chile pasó lo mismo, y eso que acá perdieron un jugador al minuto 20, al minuto 30, nada más. Y aún así Canadá no los pudo superar. De momento, en toda la Copa han anotado solamente dos goles. Porque sí, ante Venezuela fueron mejores en la primera mitad, pero solamente pudieron concretar una de sus tantas ocasiones. Es más, Canadá remató 7 veces en ese partido directamente al arco. Remates generales tuvo más de 10. Fue el mejor partido de Canadá sin duda en toda la Copa, y creo que es un equipo que ha ido creciendo. Sin embargo, todavía veo que le cuesta un poco el fútbol por el mediocampo. Por los costados, me parece bueno. Es un equipo que por la velocidad que tiene con sus jugadores, te puede presionar. Pero al frente está Argentina. Un equipo táctico, de mucha creación, de triangulaciones rápidas, y con un plantel de estrellas mundiales. Que sí es cierto, Leo Messi no está dando su mejor nivel en esta Copa. Pero sin contar a Leo, que ha dado mucho a la selección, aparecen otros. Aparece la figura de McAllister, que domina el mediocampo. Aparecen jugadores como Julián, o como Lautaro Martínez. En el partido pasado, la jerarquía lo mete con ese gol de Lisandro. Y hay algo muy importante que tiene el albiceleste. Un arquero sólido como el Dibu. Y sí, los Martínez son los que dan la hora en la selección albiceleste. Además es un equipo que tiene alguien que rompe piernas como el Cuti Romero. Que pasa el jugador o el balón. No pasan los dos. Está Lisandro, que también está muy firme. O en todo caso está Otomendi. Creo que el punto más frágil puede ser los laterales. Pero que también se suman bastante al ataque cuando están jugando con la albiceleste. En general es un equipo argentino que todavía no ha demostrado su máximo potencial. Sí que me ha generado alguna que otra duda. Pero lo veo como un equipo estable dentro de todo. Con grandes jugadores, con un equipo en donde todos recuperan, todos suben, todos bajan. Y que sobre todo tiene muchas ideas. Muchas ideas gracias a lo que firma Enzo Fernández. Gracias a lo que hace McAllister. Y creo yo que a pesar de que Canadá tenga una u otra situación para poder marcarle a la Argentina. Sobre todo de contragolpe. Me parece que la albiceleste le va a dominar el mediocampo. Más allá de que es un partido bastante regular ante Ecuador. Pero si pasa lo mismo, si una selección física le empieza a ganar a Argentina. Porque es el estilo de juego que puede hacer que la albiceleste, digamos, pierda sus sentidos. Las selecciones físicas, las que son muy rápidas, son las que la pueden desacomodar. Pero si esto vuelve a pasar. Si Canadá mete buenos centros. Si toma mucha velocidad por los costados. Yo creo que nuevamente puede aparecer la figura del Dibu Martínez para una tanda de penales. Veo muy difícil que la selección canadiense le gane en los 90 minutos a Argentina. Y en una tanda de penaltis es muy complicado que tú ganes. Sobre todo con el Dibu, un arquero seguro. Y con la calidad de pateadores que tiene la albiceleste. Yo voy a dar un 65% de probabilidades de que Argentina llegue a la final. Y lo que resta para Canadá. Yo voy con la escaloneta. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Bueno, vamos con el plato fuerte de la jornada. El mejor partido. Una final adelantada. Lo que será Colombia vs Uruguay. Que tienen las cargas muy equiparadas. Todo está muy nivelado. Es un Barcelona-Real Madrid o un Goku vs Vegeta. No se sabe quién va a ganar. Comencemos hablando un poco de Colombia. Que fue el que primero se clasificó de los dos. Viene de golear 5 a 0 a Panamá. Y entiendo que la selección panameña no necesariamente sea el mejor termómetro de todos. Pero Colombia hizo lo que tenía que hacer. Y lo terminó destrozando. Dando un baile cafetero. Es más, los mejores 15 minutos de Panamá. Fueron en el entretiempo. Y ahí la selección colombiana. Todo el rato lo tenía prácticamente metiendo, incomodándolo. Con un equipo que cambió su forma de jugar en como iba el partido. Con un Richard Ríos participativo. Con un Mateo Uribe. Reventando balones. Generando fútbol. Recordando que para este partido le faltó a Lerma. En el equipo. Con un Carlos Cuesta. Que casi todos los balones los terminaba ganando. Es más, me parece que tuvo el 100% de pases efectivos. Con un Camilo Vargas que no tuvo que hacer tanto. Pero que tenía muy buena salida de balón. Y bueno, ni que hablar de Mujica, de Muñoz. Grandes laterales. Y en general un equipo de Colombia bastante compacto. Donde se luce Lucho Díaz con su velocidad. Con su explosividad. Y también James Rodríguez con el talento que tiene en ese pie. Me parece que lo de Colombia hoy está intratable. Y no solamente es este partido. Que me puedes decir. Pero bueno, es Panamá. Pero más allá de ello. Colombia viene 27 partidos sin perder. Esto no es de anoche. Esto no es de hoy día. Esto es de hace dos años. En donde Colombia está intratable. Y eso no lo podemos negar. La selección cafetera viene bastante bien. Y visto con lo que hizo en la fase de grupos. Es un equipo que te crea demasiadas ocasiones. Que siempre está creando. Y que cuando no alcanza el fútbol por el mediocampo. Te salen jugadores rápidos como John Arias y Luchito Díaz. Y que en su momento Néstor Lorenzo. Que ha armado este equipo de manera espréndida. Manda de un lado a Lucho. De otro lado a John Arias. Para dar más velocidad por bandas. O si no todos juegan de una sola banda. Mujica. Luchito. John Arias. Y de la otra está Richard Ríos con James. Que son jugadores que te sueltan mucho la pelotita. Me parece un equipo bastante compacto. Ahora, al frente está Uruguay. Que vamos, tiene la jerarquía. Tiene la historia a su favor. Y es un equipo que, bueno, viene a destacar a Brasil por penales. Que le costó el partido, claro está. Pero, claro, era Brasil quien estaba al frente. No era Panamá, sinceramente. Claro, con el respeto que le tenemos a los hermanos panameños. Pero igual. Igual era una Brasil que venía un poco más fágil. Que de hecho esta Brasil ganó un solo partido en toda la Copa. Y, bueno, lo hizo pasar mal los momentos Uruguay. Uruguay también tuvo sus circunstancias. Pero Uruguay le costó bastante. Es más, remata el arco solamente una sola vez en todo el enfrentamiento. Eso ya habla un poquito de cómo le costó el partido. Igual cuando le estaba faltando ese fútbol por el mediocampo a la selección uruguaya. Aparecía un poco el tema de la garra. Aparecía el coraje. Un recurso extra que tiene la selección de Uruguay. Este enfrentamiento para mí va a ser demasiado parejo. Es un 50-50. No te lo voy a negar. Y Uruguay, más allá de este enfrentamiento, hizo una fase de grupos bastante espréndida. Donde ganó sus tres enfrentamientos. Le ganó a Bolivia. Le ganó a Panamá. Y también le ganó a la selección de USA. Pero los dos últimos duelos que tuvo. Tanto ante Estados Unidos como ante Brasil. Le terminó costando un poco más. Generó bastante ante Panamá. Generó bastante ante Bolivia. Selecciones un poco más frágiles defensivamente. Pero ante dos selecciones que en el ámbito defensivo. Son mejores. Me dejó una que otra dudita más. Una que otra dudita. Ahora, es importante mencionar que. Hoy Uruguay saca a Brasil en una tanda de penales. Con lo difícil que es sacar a Brasil en una tanda de penales. Con Rochet como su héroe. Atajando dos. Y eso podría ser un factor importante para el duelo con Colombia. Con Colombia que de momento no ha jugado penales en ningún torneo. Y ese podría ser su factor, digamos, diferencial de la selección uruguaya. Pero ya recapitulando. Y yéndonos al partido en sí. Veo un partido de muchas idas y muchas vueltas. El de hoy de Uruguay con Brasil fue muy peleado. Muy friccionado. Creo que va a ser más jugado el próximo de esta semifinal. Acá va a haber mucho más fútbol. Estoy seguro de eso. Pero veo una Colombia que cuando se le acaban las alternativas. Todavía tiene la explosividad. Sobre todo el talento individual de algunos jugadores. Y a Uruguay cuando se le acaban las alternativas. Todavía tiene el pelotazo. Todavía tiene los centros al área. Entonces son equipos que muy difícilmente los ves sufrir. En un conjunto me parece que será un partidazo. Pero también quiero notar algo. Uruguay en este partido pierde a Araujo por lesión. Y pierde a Nathan Nandes por expulsión. Los reemplazantes eran José Magiménez y Guillermo Varela. Segundamente. Pero tiene otro tipo de juego Varela. No es tan defensivo. Es más de ataque. Y a José Magiménez hoy no se le vio quizás tan firme como en ediciones pasadas. Creo yo que por ahí va a sufrir Uruguay. Porque por ahí juega Luchito Díaz. Seguramente Lorenzo va a poner a Yonarias. A Mujica o a Muñoz. A uno de los dos por esa banda. Para terminar de acribillar y conseguir algún espacio. Y veo a James en un nivel intratable. El nivel que está mostrando James creo que no lo muestra hoy por hoy ningún jugador en Uruguay. Hablando netamente. Netamente. Ojo. Netamente de la Copa América. Para mí este es un 50-50. Ya lo dije. Está demasiado parejo todo. Pero le voy a dar la posibilidad al conjunto cafetero. Yo creo que el partido se va a decidir por una cosa mínima. Por un percance. Por alguna circunstancia. Por los penales. Por algo muy pequeño. Pero creo que Colombia llega un poquitito más establecido. No necesariamente por los resultados. Sino porque Uruguay pierde piezas fundamentales. Y encima llega más desgastado. Porque el partido que hace Uruguay hoy. Lo desgasta demasiado. Encima la mayoría de jugadores de Uruguay van a llegar golpeados. Mientras que veo a Colombia llegando un poco más tranquilo. Con mucha confianza. Y sobre todo sin tanto desgaste físico. Como el que terminó siendo la selección Charrúa. Que incluso tuvo que aguantar el partido. En gran parte del enfrentamiento. Con 10 hombres. Creo que eso le va a terminar favoreciendo a los cafeteros. Y veo las posibilidades más claras para el equipo colombiano. Voy a darle un 50-50. Tirando más por Colombia. Así que le dejaremos un 51 para Colombia. Y 49 para Uruguay. Bueno mi gente. Hasta que lo de hoy. Ha sido muy complicado. Aunque no lo quedan. Llevo una hora pensando. A quién iba a dar como ganador de este partido. Porque vamos. Mucha gente me sigue de Colombia. Mucha gente me sigue de Uruguay. Tengo moderador uruguayo. Y sé que muchos me van a furar sinceramente. Pero tengo que dar la opinión más sincera que tengo. Y ya lo dije. Creo que Colombia tiene más argumentos. Para terminar ganando este enfrentamiento. Igual deja dudas. Porque Colombia no ha jugado tanda de penales. Y por ahí que Uruguay. O sea con este arquero. Con Camilo Vargas. Recientemente con Néstor Lorenzo. Así que tengo dudas de qué pasará en dicho enfrentamiento. Ahora si nos vemos. Déjame tu predicción en los comentarios. Y bueno. Un saludazo para los miembros del canal. Tierra 7. Y para José Charri. Todo está muy abierto. Y espero que sean partidazos. Chau chau.